Antes de comenzar con el vídeo quiero agradecer a los tres miembros del canal Felipe Allende Mayorga, Osquinaza y Club de Autos 866 Muchas gracias Hola hermanos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar, les voy a hablar sobre cómo pueden quitarle el diablo, el demonio a una persona Si ustedes conocen a alguien que esté poseído por el diablo, Satanás o por algún demonio del infierno, este vídeo les va a servir para saber cómo le pueden quitar el demonio a alguien Bueno, el proceso es bastante, lo puedes aprender, es bastante fácil pero si lleva una serie de pasos que tienen que tomarse en cuenta como por ejemplo, antes de que nosotros le intentemos sacar el demonio a una persona vamos a necesitar un talismán, como este que está viendo en pantalla un amuleto, un talismán, este es un amuleto ¿Para qué es el amuleto? Porque nosotros vamos a hacer contacto con la persona y en el momento que nosotros vamos a tener que tocar a esa persona para quitarle el espíritu negativo a la persona y para ello vamos a tener que traer un talismán o un amuleto que absorba ese espíritu maligno, esa energía maligno de ese ser y lo mande hacia el amuleto para que ese amuleto abra una puerta dimensional un portal dimensional hacia el inframundo, hacia el infierno y que ese demonio pueda regresar al infierno o de la dimensión que venga en este caso, la mayoría de las veces vienen del infierno entonces, lo que yo quiero darles a entender es que el talismán o el amuleto va a ser una puerta para que ese demonio pueda regresar al infierno va a ser como si un agujero de gusano absorbiera a ese demonio para que regrese al infierno entonces, antes de esto es muy importante conseguir un talismán de la fe cristiana o del budismo de la religión que usted practique y ya después de eso voy a decir los pasos a continuación que tienen que hacer antes de eso también tienen que hacer un rezo tienen que rezar en lo que ustedes crean en Dios si pueden, recen un Padre Nuestro es muy bueno, es muy efectivo el Padre Nuestro rezar un Padre Nuestro o según la religión que ustedes practiquen pueden ir rezando pueden rezar del universo aunque esto es un poco más complejo pero yo recomiendo hacer el típico rezo católico cristiano antes, recuerden, nos ponemos nuestro amuleto antes de eso hacemos un rezo, una oración y lo último que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que tocar a la persona poseída primero que nada vamos a tener que pues acercar a la persona a una pared a un muro la vamos a acercar con nuestras manos para que su energía pueda servir como transporte para que se vaya hacia el talismán que es precisamente lo que queremos que se produzca que vaya hacia el talismán para que se abra un vórtice de energía y que esta persona pueda este ser demoníaco pueda cruzar al otro mundo si, entonces ya que si no hay un muro no hay una pared pues las energías no se pueden ir las energías no se pueden no se pueden controlar entonces el muro es para para controlar para que las energías no se puedan no se puedan salir bien entonces después de eso vamos a a tocar a la persona y con nuestras manos vamos a bendecir nuestras manos eso también fue algo que me faltó decírselo vamos a bendecir nuestras manos si podemos remojarlas en agua bendita mucho mejor porque esto va a ser esto es parte del proceso es muy importante remojar nuestras manos en agua bendita ya después de que hagamos los pasos talismán acercar a la persona un muro o pared y rezar entonces si nos acercamos y empezamos a a tocar a la persona para con nuestras manos vamos a empezar a quitarle el demonio empezar a quitarle el demonio y que finalmente ese ser ese espíritu demoníaco termine yéndose por el talismán entonces nuestras manos van a ser unas ventanas que van a servir para como transporte para que lleguen hasta hasta el talismán no entonces vamos a ir tocando a la persona y bueno también cabe mencionar que el talismán es para que esta al final de cuentas no nos no nos contagiemos de este espíritu demoníaco que al final de cuentas no terminemos siendo poseídos nosotros entonces el talismán sirve sirve también como un bloqueador y de hecho es un bloqueador para que el demonio no te pueda poseer a ti entonces lo que vamos a hacer va a ser tocar a esta persona mientras invocamos al espíritu de dios para que salga el demonio la vamos a estar tranquilizando vamos a hacer una una como se dice una canalización energética para que se le pueda ir la vamos a ir tocando hasta que poco a poco se le vaya el demonio la vamos a ir tranquilizando para esto es muy importante decir que nosotros tenemos que estar en una vibra positiva o neutral si no estás en positivo tienes que vibrar en una alta frecuencia para poder quitarle el demonio a una persona eso es también lo que se necesita y bueno básicamente esto es lo que hacen los padres católicos los sacerdotes católicos cuando les llaman y les dicen que tienen hay una persona que tiene el diablo adentro o está exorcizada ellos de esta manera exorcizan a la persona básicamente todos estos pasos que ya les he mencionado en este video son los que se hacen para quitarle el diablo a una persona ya después lo iremos analizando más a fondo y es muy recomendable decirles que si no hacen estos pasos mejor ni lo hagan porque puede tener consecuencias muy terribles si ustedes van el espíritu se los puede poseer a ustedes incluso este espíritu los puede seguir hasta su casa y su casa puede terminar acabando estado embrujando y recibiendo ataques de parte de demonios si entonces anoten todas estas recomendaciones por si quieren intentar secarle el demonio a alguien bueno vamos a terminar con esto por aquí ya después lo anunciaré más a fondo y suscríbanse al canal activen las notificaciones denle like y si pueden también únanse muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video no Gracias.